¡Suscríbete! ¡Es altísimo Bandic! Y viene el centro rasante más bien El pelota de De Jong logró jugar con Timber Se cruza Félix Torres La saca Piero Incapié ¡Qué pelota de Jong! La juega con Blin El centro La va a sacar Piero Incapié la tira al córner Es peligroso La está levantando al otro lado ¡Gapo! Piero Incapié justito Con Sarola Llega nuevamente Timber Logra tocar para Danfrey Se cruza Piero Incapié Eso intenta sorprender a las espaldas Jackson la tocó hacia atrás Piero Incapié Para apagar el incendio La había tocado mal Esta vez Jackson Pero Piero Incapié llegó justito Balón ahora para Danfrey Ahí está ¿Sabe quién? Piero Incapié ¡Es impasable Piero! Que la pelota rebote Y el balón lo saca Bandit Ahí está Berguín Trata de dominar Que lo empujaba Piero Incapié Dice el árbitro Tiro libre que favorece al cuadro Ecuadoriano En el área de los neerlandeses Se toma su tiempo Se toma su tiempo el central Va a caer el balón Allá va Ecuador Quiere ganar por arriba Y Gonzalo Plata Para levantar el balón Recién el árbitro que va a autorizar Viene Gonzalo Va a llegar la pelota La está levantando Allá va Piero Incapié Cuidado con Gapco Piero Incapié Gapco Le pegó al aire El balón se perdió fuera Era dividido Sebastián no llega Pega una patada El jugador Méndez Ahora Piero Incapié a medias Parecía que lo agarraba Gapco Se va a Ropiero Incapié Espectacular El árbitro dice que no Que había infracción Y es tiro libre Que fue a Goffries Para mover el balón Uno a uno Es el marcador La tiene La tenía Gapco Ahí está con el esférico Klasen Se impone fuerte Falta ahora Sobre Piero Incapié Tiro libre Que favorece al cuadro Tricolor ¿Cuáles son los fuertes acá? ¿Cuáles son los rápidos acá? ¿Cuáles son los favoritos por ahora? Empatan uno a uno Ecuador y Pancelbano Sí, sí, sí Todos le dan la mano a Incapié Todos Moisés, Zegner, Pervis Qué partido señorial de Piero Incapié Una verdadera muralla No pasa nadie Poroso Pelota de Blin Balón de Depey Bien, Félix Y después Piero Incapié Le hace una seña Pégamela ya Yo corro Allá va la pelota Allá va Enel Rechaza Van Dijk Logra tocar el esférico Bergius Ahí va corriendo Piero Incapié ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! Chau! S